Bueno ahí está, entonces vamos a continuar. La clase pasada revisamos las operaciones de simetría S4 y S6 y quedamos que la operación de simetría S4 y S6 es una rotación impropia y se le llama rotación impropia porque se compone de dos operaciones, una que es la rotación y una que es el espejo en este caso estuvimos hablando de la rotación impropia en el eje Z, lo que quiere decir que el espejo refleja el eje Z y el eje de rotación está en el eje Z también. Analizamos los ejemplos del S4 y el S6 de estas figuras y ahora vamos a hacer rápidamente un repaso nada más de la S8 ¿Me podrían decir esa figura que está ahí tiene S8? Los demás, bueno a ver les doy no sé, dos minutos para que piensen la duda de Adán es, ¿el eje Z siempre será el de mayor simetría? En realidad no, o sea no puedes definir cuál es el de mayor simetría pero es el eje que, tú puedes acomodar la figura como tú quieras en realidad esto va a describir moléculas y va a describir sistemas cristalinos ahorita esta parte apenas son operaciones que sirven para moléculas también entonces tú vas a acomodar la molécula o el sistema cristalino como mejor te convenga y generalmente pones Z en una forma que te convenga o sea si la figura está alargada, dices ah pues mejor pongo ahí Z entonces siempre la vas a acomodar como a ti te convenga más la figura que está del lado derecho hasta todo del lado, bueno le voy a poner la flecha esta figura si tiene operación de simetría S8 entonces primero vamos a trazar el eje Z Z y vamos a poner el eje Z en el centro de la figura cruzando en medio del cuadro ¿va? entonces S8 significa que rota, la rotación es 2pi entre 8 2pi entre 8 ¿cuánto sería en grados? o sea perdóname quedamos que Cn significa C2pi entre n y si n vale 8 quiere decir que es un giro de 45 45 grados entonces si rotamos desde aquí desde el centro del del cuadro 45 grados esta esquina que estoy pintando con un punto va a rotar a esta esquina siguiente operación es aplicar un espejo que refleje el eje Z entonces voy a dibujar un espejo que refleje el eje Z lo voy a lo voy a dibujar con azul entonces ese espejo que es este va a reflejar la parte de arriba del eje Z a la parte de abajo del eje Z y entonces este punto perdón al pasar al rotar 45 grados va a pasar de este punto a este punto que estoy poniendo aquí con un tacho y al reflejar con el espejo Z queda exactamente aquí abajo este punto pasaría al siguiente punto donde estoy poniendo el tacho al rotar y cuando hacemos el espejo quedaría en este punto que es un tacho un asterisco están de acuerdo de que entonces si se cumple si tiene operación S8 ok ahora no vamos a hacer nada de más pero quiero que analicen la misma dinámica tiene arriba hay un pentágono y abajo hay otro pentágono pero ese pentágono está rotado entonces sucede lo mismo si rotamos 2pi entre 10 veces y luego aplicamos un espejo vamos a encontrar en la parte inferior otro pentágono pero que esté rotado y además quedamos que las flechas tienen el mismo sentido la misma dirección o sea la punta de la flecha queda con la punta de la flecha y eso es porque estamos haciendo rotaciones en contrario de las manecillas del reloj hay dudas de las personas que no vinieron o que no se conectaron la vez pasada ¿tienen dudas? nadie todo les queda claro o sea no importa si no vinieron a la clase pasada o no asistieron a clases no se preocupen y no se cohiban o sea si no están entendiendo pueden preguntar con confianza ¿va? el S12 sería igual arriba hay un ajá ¿qué es lo que no entiendes bien? ¿cómo sabemos si es S10? ok vamos a hacerlo en pasitos S10 es igual a C10 por además todo en Z ¿no? es igual a C10 por el espejo quedamos que C10 significa C2 pi entre 10 eso quiere decir que hay una rotación de C2 perdón de 300 o sea de 360 entre 10 o sea hay una rotación de 36 grados en en el sentido de las manecillas del reloj ¿si? pintamos un eje aquí que sale del centro un eje Z y rotamos en sentido de las manecillas del reloj si rotamos este pentágono que está aquí y luego lo rotamos 36 grados nos debe de quedar exactamente aquí este punto lo voy a poner con otro color este punto rojo al rotarlo en el sentido de las manecillas del reloj 36 nos queda aquí ¿si? segundo paso ya aplicamos la operación de simetría C10 segundo paso hay que aplicar la operación de simetría de espejo en el eje Z entonces si dibujamos un espejo en el eje Z y que nos refleje el eje Z va a pasar los puntos que estén hacia arriba hacia abajo entonces este punto rojo que ahora convierto en tache va a quedar exactamente en este asterisco entonces debido a que inicialmente era un punto rojo el punto 1 pasó por el punto 2 y el punto 3 pero al final de la operación el punto 1 es equivalente al punto 3 si te fijas ambos son esquinas de un triángulo y también son esquinas de un pentágono en consecuencia el punto 1 es equivalente al punto 3 debido a que al aplicar la operación de simetría si existe un punto equivalente decimos que esa operación si existe en esa figura entonces la operación S10 si existe en esta figura geométrica que está aquí ¿queda claro Daniel o hay otra? ¿todo les queda claro? bueno entonces para el S12 sería igual además por ejemplo aquí en el S10 vamos a regresar al S10 la punta de la flecha está en 1 y en el 3 también la punta de la flecha va hacia ahí hacia 3 ¿sí? si la flecha estuviera al revés allá no podríamos decir que tiene esa operación de simetría porque recordemos que la operación de simetría debe de ser en contra de las manecillas del reloj el espejo si es perpendicular ¿por qué? porque es en Z está acá arriba escribimos que la S en Z entonces el eje de rotación debe de ser en Z y el espejo en Z espejo en Z significa que está reflejando el eje Z eso quiere decir si está así quedamos que es equivalente a escribir espejo tiene aquí un cono que es operador pero a veces normalmente no se escribe hay un plano en el XY y si hay un plano espejo en el XY quiere decir que está reflejando el eje Z ¿listo? Samantha vale ahora esta ustedes me pueden decir aquí en este ahorita con lo que hemos visto en esta molécula por ejemplo vamos a decir que esta es una molécula de de metano por ejemplo pueden decir que es un carbono y que estos son hidrógenos si quieren ¿no? entonces le vamos a poner etiquetas le vamos a poner etiqueta A B C y D a cada átomo verde que digamos que ahorita puede ser hidrógeno ustedes podrían decirme que operación de rotación impropia existe en esta en esta molécula les doy dos minutos tres minutos para que analicen que operación de rotación impropia existe ya pasó el tiempo vamos a continuar entonces vamos a analizar si tiene S4 o no varios sugerieron S4 algunas preguntas dudan si S2 si rotamos quedamos que hay que tomar un eje entonces si rotamos la figura conforme esta flecha que estoy voy a remarcar y la rotamos en contra de las manecillas del reloj la letra D pasaría hacia arriba la letra C pasaría abajo o sea C4 significaría rotar ¿cuántos grados? 90 o sea 360 entre 4 en la el sentido de las manecillas del reloj entonces D pasaría hacia arriba C pasaría hacia abajo A pasaría hacia enfrente aquí no me gusta como está pintado esto esto debería tener unas unas así indicando que está hacia atrás y A sí debe de tener una cuña entonces A está hacia adelante y B debe de estar hacia atrás una vez que lo rotemos siguiente operación hay que aplicar un espejo ese espejo es perpendicular es normal al eje C4 que tomamos de la rotación y entonces D debe de pasar hacia el lado contrario y todos deben de pasar hacia el lado contrario entonces si se fijan el reflejo de la figura del medio es exactamente la figura final o sea esta de acá D pasa hacia el otro lado B pasa hacia el otro lado A pasa hacia el otro lado y C pasa hacia el otro lado y la figura final es equivalente a la figura inicial o sea las letras las las etiquetas que le pusimos cambiaron de posición pero a final de cuentas son posiciones equivalentes porque son el mismo tipo de átomos entonces A es equivalente a D B es equivalente a C C es equivalente a A y D es equivalente a B vale estarían de acuerdo que C4 si tiene bueno muchas personas dijeron que sí entonces asumo que están de acuerdo vale ahora vamos a analizar si hay por ejemplo S2 voy a dibujarla aquí entonces S2 es igual a C2 por un espejo entonces primero hay que hacer la rotación C2 si rotamos 180 grados esta la figura inicial nos quedaría así sería B A C y D ¿están de acuerdo? ok derrotar 180 grados queda la figura de en medio y luego aplicamos un espejo si aplicamos el espejo nos quedaría A B D D D D y C ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? A ver los que nunca participan ¿están ¿están de acuerdo? si no me dicen nada aunque estén mal yo no me puedo dar cuenta que están mal especialmente ahorita no puedo ver sus caras y cuando estamos en clase en salón normal puedo interpretar su cara de de angustia o de que no están entendiendo o especialmente los que se agachan y empiezan a escribir para que no les vea la cara me doy cuenta pero aquí no sé si me entienden o no entonces aquí sí necesitan ser un poco más activos y decirme pues no estoy entendiendo o no estoy de acuerdo o algo ¿vale? entonces sí necesitan decir entonces ¿están de acuerdo al final que al aplicar primero que nada de aplicar al aplicar el espejo ¿están de acuerdo con esa representación que dibujé? ¿están de acuerdo que es correcto al aplicar el espejo? ok entonces pregunta ya final ¿la representación inicial es equivalente a la representación final? no no es equivalente por lo tanto decimos que no tiene operación S2 entonces S2 no no hay solamente hay S4 ¿tienen alguna duda de esto de S? ¿por qué no es equivalente? porque si tú te fijas iniciamos con una configuración que es esta de aquí esta es la inicial si quieres la escribo aquí abajito otra vez para que se vea entonces iniciamos con una que tiene una molécula que tiene A y B en el plano que tiene C viendo hacia nosotros y que tiene D hacia el fondo pero en la molécula final ahora del lado izquierdo están dos átomos en el plano y eso no tiene posiciones equivalentes a la molécula inicial ¿identificas eso Carla? que en el S4 al aplicar la operación de simetría te quedan átomos exactamente en la misma posición o sea tienen diferente letra diferente etiqueta pero son átomos equivalentes exactamente en la misma posición pero al aplicar la operación de simetría S2 no obtuvimos átomos exactamente en la misma posición quedaron en diferente posición ahora los que están en el plano del lado derecho o sea en esta molécula ahora los que están en el plano son A y B pero están en sentido opuesto a la molécula inicial que es esta te queda claro quieren que les explique de otra forma igual y casi siempre en clase lo explico con voy a voy a prender la cámara tantito o sea si ustedes ven así es la misma figura dos estarían en el plano así y los otros dos uno se está acercando y el otro se está alejando si al rotarla S2 lo único que pasaría es que todo se invierte de posición así y luego aplican el espejo y ya queda totalmente diferente a lo que teníamos inicialmente no hay ningún átomo que quede en la misma posición original o sea ya no hay átomos con posiciones equivalentes eso es un problema ahí ustedes ven bueno vamos a evitar esto de las cámaras voy a evitar la cámara lo más que se pueda porque requiere más datos entonces tanto como para mí como para ustedes requiere que el internet esté más óptimo y como todo el mundo ahorita está usando internet ahorita en cualquier lado eso hace que no sea más difícil ahorita pueden ver la imagen o 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 ¿Ahora? Es un problema Ok, ya, está bueno ¿Dudas de por qué no tiene S2 pero sí tiene S4? ¿Todo les queda claro? Muy bien Excelente Ahora vamos a ver una operación que es exclusiva del estado sólido Este tipo de operaciones no se utiliza en geometría molecular Entonces, debido a que se utiliza solamente en estado sólido Se utiliza la otra notación La que S y C y sigma Son notaciones De Sean Fleiss Y ahorita vamos a utilizar notación De Herman Mugain Solamente existe Para estado sólido Entonces, ¿se acuerdan qué significa Uno Con barra, uno barra En la notación De Herman Mugain, pueden revisar De la clase anterior, ¿qué significa? Uno barra Centro de simetría Entonces, uno barra Es equivalente A I En la otra notación Que ustedes probablemente ya vieron en alguna materia Y N Es simplemente CN En la otra notación Entonces, vamos a hacer esta Operación de eje de inversión Es una rotación Seguida Por La inversión Vamos a analizar El caso del metano Primero Fijamos un eje Que es este En ese eje Vamos a hacer una rotación Una rotación De Dos pi entre cuatro ¿Cuántos grados son? Una rotación de dos pi entre cuatro Noventa Exacto Entonces Vamos a girar Dos pi Entre cuatro Si tomamos Como Referencia Este Que estoy pintando En rojo Y lo giramos Dos pi entre cuatro Nos queda en la punta De esta flecha ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Ok Y después Aplicamos la inversión La inversión Significa ¿Qué cosa? La inversión Significa cambiar Todas las coordenadas A negativa Por ejemplo X Y Y Z Cambiarlo a Menos X Menos Y Menos Z ¿Si? Esa es una forma Pero también vimos Que era un S2 Por un espejo ¿Cierto? Entonces Pasamos de aquí Hacia acá Y luego aplicamos La inversión Entonces la inversión Es como si En la diagonal De X Y Z Hacemos la conversión Entonces pasa De este punto A este punto Convertimos X, Y y Z A menos X Menos Y Y menos Z O Perdón Aquí Aquí estoy mal Quedamos Más bien Que S2 Es igual A C2 Sigma Y eso es igual A la inversión Entonces de este punto Podemos convertir las coordenadas De X, Y y Z Y llegamos a este punto O La otra 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 Es rotarlo Entonces si ya estamos En este punto Y luego lo rotamos C2 O sea siguiendo Este Estas instrucciones Lo rotamos C2 Entonces nos queda Un punto Aquí Y luego Hacemos el espejo Y al reflejar Este punto Nos queda Aquí donde acabo de pintar La flecha azul Vale Entonces Podemos decir Que tiene Eje de inversión 4 o no O sea Esta operación La tiene O no la tiene El metano Dudas Del eje De inversión Hay alguien Que Ahorita Quiero reflexionar Y que diga Yo no estoy Entendiendo Pero me da pena Preguntar Puede Decirlo ahora O sea Ahorita no pasa nada Ni siquiera Nos estamos viendo La cara Vale Entonces Creo que Espero que Si todos Están entendiendo Espero A lo mejor Ahorita Pusieron La El La videollamada Y a lo mejor Ya se están viendo El Netflix O otra cosa Están jugando Candy Crush O Que se yo Vale Entonces Todos Los tetraedros Van a tener Esa operación De simetría Que sería El eje de inversión 4 barra Vale Si la rotación Es diferente Pueden Repensarlo Con 1 barra 2 barra 3 barra Y así sucesivamente Vale No Me dijeron que no hay dudas ¿No? A ver Vamos a hacer este ejercicio Este que está Aquí Bueno Pueden resolver Este Les doy Les doy Unos minutos Y aquí están Las preguntas La pregunta Dice Por ejemplo Para el rojo ¿Tiene C2 Y sigma? ¿Tiene C3 Y sigma B? ¿Tiene la identidad? ¿Tiene C3? En este caso Tiene C3 Tiene Tres Espejos Diferentes Este es el Amoníaco Y luego Para esta figura De aquí Hay que identificar Si hay centro De inversión Y si hay S4 Les doy 7 minutos Son 13.51 En mi reloj Entonces 13.58 De la primera Cualquier espejo Vale Les doy 8 minutos Para que Luego Reflexionen Vale Entonces La primera La primerita Que Que Es la roja Me podrían decir Si tiene C2 O no tiene C2 Si tiene Si la rotamos Pasamos un eje Z Aquí en medio La rotamos En el sentido De las manecillas Del reloj C2 Y este punto Es equivalente a este punto Y este punto Es equivalente A este segundo punto La roja Con la roja Y la blanca Con la blanca Entonces Si tiene El espejo Lo tendría O no lo tiene A ver Vamos a pintar Un espejo Aquí así Si ese espejo Está exactamente Aquí en medio Pasa por el medio Este espejo Reflejaría El punto A En el punto B Cierto Y reflejaría El punto C En el punto D No No lo refleja Entonces Tiene Tiene Operación De espejo O no lo tiene No No, pues no lo tiene Ajá Porque no refleja El punto C En el punto D No se refleja Ajá Entonces Si tiene C2 Pero no tiene Espejo Si se dan cuenta En algunos En algunos En algunos En algunas Casos En algunas moléculas Si tiene C2 Y espejo Y hasta parece Que es lo mismo Pero aquí ya no No resultó ser lo mismo El espejo Y el C2 Ahora Vamos a ver En la En la Siguiente No son continuas Como nos dice Tiri Es Que si tiene La C3 Y aparte Tiene El Sigma B En el Siguiente Que es el Ácido Fosfórico Tiene C3 Si Pasamos un eje Pintamos un eje Aquí Que sería el eje Z Y rotamos En la dirección De En contra De las manecillas Del reloj C3 Y entonces El átomo A Sería equivalente Al átomo B Y el B Sería equivalente Al átomo C Además El D Sería equivalente Al E Y el E Equivalente Al F Entonces si Y además El FG El G Se queda En el mismo lugar Entonces Si tiene C3 ¿Tiene Espejos? No No, no tiene Espejo Vertical Vamos a dibujar Un espejo Vertical Aquí Exactamente Que pase Sobre E Y sobre G Y como vemos D Si sería Equivalente A F Y E Si tendría La mitad De un lado Y la mitad Del otro Y G Igual Pero Los átomos Blancos Que en este Caso están Representando El hidrógeno No son equivalentes Porque C Tiene una percepción De que se está Acercando Hacia nosotros Y A O sea Este sería A Este sería A Y este sería C Y entonces C se está Acercando Hacia nosotros Y A se está Alejando Entonces no El espejo No les da Una posición Equivalente Y además B No pasa En medio Del espejo Entonces Sigma B No tiene No tiene espejo Ahora vamos a ver El amoníaco Tiene la operación De identidad Si Creemos que Todas deben De tener la operación De identidad Luego C3 Tiene C3 Si Aunque tenga Un par de electrones Aquí Un orbital Lo voy a tratar De dibujar Lo más Simétrico Que pueda De todos De todos modos Que era lo que Preguntaban Si le ponemos El par de electrones Pues si De todos modos Sigue teniendo El C3 Tiene Tres Diferentes Ah perdón Perdón Tiene un C3 Vamos a poner El eje Z Aquí exactamente En medio Y luego Rotamos Y entonces El átomo A Pasa al átomo B El B Pasa al C Y el C Pasa al A Y el Par electrónico Queda igual Tiene espejos Si en este caso Si Si ponemos un espejo Exactamente en B El átomo A Se refleja en el C Si posemos un espejo Que pase exactamente En C El átomo A Se refleja en B Y si pasamos un espejo Exactamente en A El átomo B Se refleja en C Eso queda claro Lo de los espejos O sea Voy a Voy a tratar De dibujar Uno Porque luego dibujo Refeo Entonces Si pasamos un espejo Que pase exactamente Por Por B Va a reflejar A y C Entonces Si tiene En este caso Si hay Si hay espejos Si hay espejos Si hay C3 Y si hay identidad Ah Esa Esa también Está buena Esa de 3D C Aunque solamente Sirve para Asimetría molecular No sirve para Estado sólido Pero si está buena Luego La última La figura A Tiene Inversión No Porque si pasamos Este átomo Este átomo Tiene inversión Tiene inversión S4 La figura A Si Si tiene Si rotamos En la dirección De las manecillas Del reloj Esta letra A Pasa a esta esquina Y luego aplicamos El espejo Nos queda Abajo Aquí Le voy a poner A' Entonces si tiene S4 Si tiene Inversión No tiene Ahora para Para la segunda Figura Tiene Inversión Para la Figura B Que es esta Que estoy poniendo En la flecha Tiene Inversión No Tiene S4 Solo Adán Ha dicho Que Los demás Que opinan Inversión Ya dijeron Que no Pues Si el átomo Del centro Debe de influir Todo Todo Influye El círculo Verde No está En el centro Del cuadrado Entonces No tiene Pero está Desbasado Ajá Entonces Si no está En el centro Pues no Porque al Rotar También se va A rotar El 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 Átomo Del centro Y va a cambiar De posición Entonces No tiene No tiene Ni S4 Ni inversión Ajá Cuando un Estructura cristalina No tiene centro De inversión Se le llama No centro simétrico No centro simétrico Ajá Ahora vamos a ver Un ejemplo Conciso Hay una estructura No vimos estructuras Tipo nosotros Al inicio del curso Porque dije que las íbamos a ir Viendo poco a poquito Iba a ir introduciendo Diferentes estructuras A ver A ver Me espero Me espero Un minuto Para que copien Lo que Lo quieran Entonces Este es un ejemplo De un compuesto Que yo creo que varios De ustedes hicieron En el laboratorio Este es un compuesto Que se le llama Peroxquita La peroxquita Es un compuesto Que se compone Que es una red cúbica Y me pueden decir Que tipo de De cubo es Es simple Centrado en las caras Centrado en el cuerpo Es ese que está ahí Del lado izquierdo negro Centrado en el cuerpo Nos dice alguien A ver Vamos a ponerle colores Este es el vario Y luego el titanio Está aquí Adentro Y luego el oxígeno Son estos Que están aquí Centrado en el cuerpo O FCC O simple FCC Pero también tiene algo En el cuerpo Tiene Tiene ahí El titanio FCC con BCC Ambas Para identificar Una estructura Para identificar El arreglo cristalino Lo que tenemos Que saber Es Primero identificar Cuál es el átomo Que vamos a tomar Como referencia Ahorita es el Vamos a tomar el vario Y si se fijan En el vario Se localiza Solamente En las esquinas Y no hay ningún Otro vario Ni en el centro Ni en las caras Por lo tanto Esta es una estructura Cúbica Simple Todo lo demás Que está Son de otro tipo De átomos No son de vario ¿Vale? ¿Quedó claro? Entonces es una Cúbica simple En realidad Pero tiene otros Átomos ahí Metidos Entonces Esta Recuerden Esta Esta Estructura Es una estructura Tipo Que aparece Mucho Hay muchas Estructuras Que aparecen Mucho Pero Esta es algo Creo que está En el temario Pero 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 En español Ajá Entonces Así como Esta Esta Tiene Operación De simetría Y de inversión O sea Se Eh Uno En Sean Fleiss Y Herman Mogain Del lado derecho Tiene esa operación Si tiene Si tiene Si ustedes Seleccionan El átomo A Es equivalente Al átomo B El átomo C Es equivalente Al átomo D Y así Sucesivamente Entonces Entonces si Si tiene Operación De inversión Pero En este compuesto Que está aquí Que es Vario Titanio Oxígeno Que de hecho Ustedes Algunos de ustedes Sintetizaron En el laboratorio Sucede Que el titanio Se desplaza Y se cambia Del centro Cuando Aplican Presión En vez de Estar en el centro Se mueve Se desplaza Entonces Si se desplaza Es centro simétrico O no es centro simétrico Si ya se desplaza Pues Deja de ser Centro simétrico No tiene Operación De inversión Y eso es importante Porque cuando no tienen Centro de inversión Cuando son No centros simétricos Siempre va a haber Un campo eléctrico Intrínseco Dentro del material Y ese campo eléctrico Sirve para Muchas cosas Para Lo hace Por ejemplo Para polarizar Sirve para polarizar La luz Lo puede hacer Un piezo eléctrico Y etc De hecho Hay fenómenos Mucho más Avanzados Que a mi me interesan Que por ejemplo Superconductividad No convencional Que aparece Cuando es no centro simétrico Entonces Los materiales No centro simétricos Tienen muchas propiedades Utiles para dispositivos Para dispositivos electrónicos O para tecnología Entonces vamos a ver Estos son casos Muy específicos Ya De materiales No centro simétricos Que son Superconductores De hecho Estos Si notan Ustedes Aquí ya está Muy claro Que no son centro simétricos Si quieren aplicar Una operación De inversión Hay átomos Que no tienen equivalentes Aquí esta es la celda Unitaria Y la del lado Izquierdo Es lantano Níquel Carbono Y no tiene Posiciones equivalentes Por ejemplo ¿Cuál? ¿Me pueden decir Cuál es el Cuál no tiene Una posición equivalente Si aplican Una operación De inversión? ¿Qué átomo? A ver El lantano El lantano Si tiene Inversión Por ejemplo Este de aquí Tiene Su equivalente Acá El carbono No El carbono No tiene Inversión Ni el Níquel Si ustedes Quieren Pasar este Que está aquí Aquí en medio Aquí no hay No hay No hay No hay nada Y este de acá Tampoco tiene Nada acá Y el Níquel Que es el El rojo Tampoco tiene Equivalente O sea Este tendría que Tener algo aquí Y no hay nada Ahí Entonces Estos son No tienen Centro de inversión Del lado derecho Es otro Muy famoso El serio Platino 3 Silicio Me pueden Decir Cuáles son Los que no Tienen Centro de inversión Que átomos Exacto El platino Y el silicio El platino No tiene ningún Equivalente Aquí arriba Ajá Y el silicio Que es este De acá Tampoco tiene Equivalente Abajo Entonces Eso hace Que no tengan Centro de inversión Y todos Esos materiales Son importantes Por alguna Por muchas razones Para la Industria Electrónica Ajá Bueno Esperaba Llegar a la Parte De matemática Hoy Pero No Nos va a dar Tiempo Pero Me interesa Mucho Que Primero Entiendan La parte Conceptual La parte De las imágenes Antes de llegar A la parte De matemática O sea Todos estos Giros Y estas Conversiones Que hicimos Con la mente O sea Rotando las figuras Mentalmente Lo podemos Representar Con una Forma Matemática Si las voy a Subir Pero las voy a Subir Hasta Que terminemos Todo lo de Simetría Para subirlo Todo junto Y ahorita El video Lo Lo Voy a